José Julián Martí Pérez José Julián Martí Pérez nació el 28 de enero de 1853. Hijo de Mariano Martí, Leonor Pérez, su vida fue una auténtica lucha a favor de la libertad de Cuba. Desde su juventud, fue simpatizante del levantamiento del 68, lo que le supuso en 1870 una condena en el presidio departamental de La Habana. Posteriormente, fue desterrado a España en 1871. Así, comenzó un periplo de años de constantes viajes a México, Guatemala y Nueva York, tras el que regresó temporalmente a Cuba. En 1879 fue descubierta la conspiración que organizaba, por lo que fue desterrado nuevamente. Un año más tarde se estableció como periodista en Nueva York, donde comenzó a contactar con militares cubanos como el general Talisto García, y donde formó parte del Comité Revolucionario Cubano. En este sentido, José Martí concibió un programa revolucionario que tomó cuerpo en el Partido Revolucionario Cubano y en el periódico Patria, a través del cual desplegó una extraordinaria labor divulgativa y fomentó la necesaria unidad en torno al movimiento independentista. De esta forma, Martí consiguió materializar el anhelo independentista del pueblo cubano, una revolución con todos y para el bien de todos. de un hombre insigne cuya memoria recordamos hoy, cuyo nacimiento recordamos hoy, nos dijo una vez, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral. y hoy militaría resueltamente en esa posición, por la unidad, por la independencia nacional, por la absoluta soberanía, por la autodeterminación de nuestros pueblos, por el pleno ejercicio de la libertad de su pueblo, de Cuba, en su cuna, en lo que fue su cuna. Esto es importantísimo. Y yo creo que ese es el más importante de todos los reclamos. Y él militaría resueltamente junto a nosotros, en las luchas que hoy llevamos. Nosotros tratamos, por lo demás, de ser fieles a la totalidad del pensamiento martiano, a su ideal democrático, nacional, antiimperialista, unitario y sobre todo culto. Fidel dijo una cosa una vez, que era importante. La revolución, en este caso vería en plural, las revoluciones, solo pueden ser hijas de las ideas y de la cultura. Pero precisamente por esa actualidad, la burguesía, las oligarquías latinoamericanas, se han esmerado en ocultar el legado martiano. Y yo lo digo con profundo dolor desde mi país, desde la Argentina. No me puedo olvidar que Martí fue cónsul honorario de la República Argentina-Nueva York durante muchos años. Que fue uno de los grandes corresponsales del primer periódico importante que tuvo ese país, La Nación. Lo que me impresiona en Fidel y en Martí no solamente la coincidencia de que son dos revolucionarios, dos pensadores, dos hombres de acción y dos hombres que desde esta, perdóname como brasileño que vive en un país continental, desde esta pequeña isla, tiene un pensamiento universal. Pero lo que me impresiona en la vida de estos dos es el senso de historicidad, que es una cosa que nosotros estamos perdiendo. Por eso yo pensaba aquí, quería dedicar hasta mi intervención a ustedes, de la feo y de la juventud comunista, porque ustedes son la encarnación martiana y fidelista de esperanza de este país, del futuro de este país. Todo el mundo fue quien no lo busca y no resuelve La estatua de José Martí decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. ¡Patria o muerte, José Martí! ¡Este interés! ¡Este interés!